Que onda gente de youtube, espero que estén muy pero que muy bien porque yo estoy excelente Pero bueno gente, antes de comenzar con el video, quisiera decirles que muchas gracias por el apoyo que en los últimos videos han dado Obviamente no estuve tan activo porque obviamente estoy en clase, para los que son peruanos ya me imagino que sabrán eso Pero bueno gente, y nada más que decirles perdón a la inactividad, también estuve jugando el show y de paso que me saqué unos buenos clips Por eso obviamente lo estoy teniendo este video, pero bueno gente, saben, dejen su like amigos Si quieren que siga subiendo videos más seguidos, acá en Astra nuevamente O si no, pues no sé, pueden decirme de otros seguidores que los pruebe y eso demás Ya que como ustedes, como la mayoría sabrán, yo soy de Destiny Nexo Últimamente me estuve pasando más seguido a jugar HSF Y ya le agarre una buena onda, buen todo Y pues bueno chicos, eso ha sido toda mi parte, yo soy Giro, espero que les guste el video y hasta luego Se repica Se repica Voy, perle, perle, perle Vení, vení, vení Yo también, yo también Se repicó ah Se repica Forzao, forzao Se repico ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Ay, qué pelote de que sea! ¡Ay! Casi me muero. Direjo Raider. Bueno, bueno, bueno. Mató a nuestro cerdo, creo. Sí. ¡Ah, no! Es un slip. En las puertas, nos quedamos en las puertas. En las puertas no hay desplique. Eh, están en el esquí jiji, ¿verdad? Ah, pero podemos pelear, podemos pelear. Casi. Eh, tírate, 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 tírate. Tírate. No, pelear para el verdadero hordo. ¿Dónde chata está, amigo? En... No, no vengas, no vengas. Amigo, encima esto está mal hecho. Eh, no te espiamos. No, 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 no puedo yo. Amigo, me da mucho miedo no tener... Pero en el seto se llena. Vino, 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 vino. Dale, dale, dale. Metele boom, metele boom. No tengo, no tengo la mano. No, vamos. Bajo el otro, bajo el otro. No. Metele boom, 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 boom. Dale, 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 dale. Da fuerza, da fuerza, da fuerza, da fuerza. Eh, no, no, es que no lo tengo en la mano, no lo tengo. Y sacalo, sacalo, sacalo. Ahí está ahí, dale, dale. Eh, cuando puedas poner Spunky. Voy. Ay, pero justo. Eh. Nos tepeamos, nos tepeamos. Me tepeo? Mejor por el lado, tengo miedo a mí. Me tepeate, me tepea, me tepea, me tepea. No, me tepea, me tepea, me tepea, dale. Me tepea. Dale, yo también, yo también. Búscate en una esquina, yo en la otra. Dale, dale, dale. Está aquí. Dejero. Cuando pueda, data Head of Raider. Eh, abrí, 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 abrí. Dibidor. Sí, Head of Raider. Eh, full footsteps a uno. Eh, le quito las defnes o. Si matamos a uno, quedan Raider. Allá pero... Focus a uno, Focus a uno, Focus a uno. ¿Shop and Block umißt Shadow? Sí, hay regeneración por el atascendimiento. ,en la Reich. Listo, quedo este pego, dale uno a este Le pego, le pego Ah, estoy en juego global Disforzado, disforzado, disforzado Le pego un, dale Le quito los efectos, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está chicos? Uno, dos, tres, le quité, le quité Bueno, 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 yo me tiré con vos Es el ritmo, es el ritmo, dale dale A ver, voy a ver lo que están Tengo la fuerza, tengo la fuerza, tengo la fuerza Me tiró, me tiró el combo Me tiró el combo No, amigo, se te... Acá, el otro, el otro No, amigo, un segundo Me tepé, me tepé, me tepé, me tepé uno por uno, amigo Uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno Bueno, bueno, bueno Eh, te di... Lo maté, GG, lo maté, Ra Buenísima Buenísima Buenísima, loco Buenísima Ay, me mata Ay, amigo, que pro Amigo, te hace piso, amigo Da fuerza, da fuerza Eh, espérate, no, no, no veo la fuerza No, yo le doy mi cosa Dale, dale, dale No Pero además, me va a poner Eh, todo Lootado Lootado Estaría, estaría bueno subir para lootear, pero bueno Eh, quieren que suba, eh, estoy yo arriba, justamente Ah, entonces abre, abre, lootealo Eh, sí, 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 lootealo, lootealo, agarra los cobres Listo, va Matalo, matalo No te mueras, eh Listo Le pego radian combo, cuando yo te diga, le da fuerza Listo, le pegué radian La paniquea, la paniquea, la paniquea Dale, dale Eh, ah, eh, no, pero estoy, estoy en culan de fuerza, no puedo dar fuerza, aviso Crane, tragui, se poteó, se poteó Me di fuerza yo No Muerto Gigi Te mataron, te mataron Ahí subo, ahí subo, ahí subo Ahí subimos Eh, bajó, bajó, bajó Buena, 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 buena Eh, está ahí, espérame, espérame Eh, traté Listo, listo, uno por uno, uno por uno Eh, no mueras, no mueras, eh, te tiró, eh Pegá con los dos clics Pero cruu Amigo, que es mentira Me tiré el agarro antes y me ferió el click No, pero te tenés que potear No es build.hc, te tenés que potear Usar las potis, no gap Bueno Es pot Bueno, igual no pasa nada, siguen Igual, amigo, se me ferió el click Porque, amigo, se me ferió el click No, no llegaste a comerla No, sí, ya sé, estúpido Pero justo cuando tiré el Para comer, se me sacó Puse el envado ¡Pele Radiant! Eh... No, lo tiré, soy Inteletub Te agarré Eh... Le tiraron en Cosmo Pero bueno Ah, pero... Bajo, bajo Tengo voy a ir a romper algo ¡Fuerza! 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 ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Da vos! ¡Da vos! A ver... le pego... ¡Da! ¡Hemos muerto! Buenísima, loco Se tiró otro Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos ¡Fuerza! Voy a agarrar bloques Listo, estoy listo, tengo que... Si te pones en la esquina con él, lo estrapeo uno por uno Eh... Espérate, ahí está Disforza dos Ponete... estaqueate con él en la esquina Eh... en esta esquina... Ah, mío, no... No tiene cabello, va a estar Ahí está, dale, dale No... Muévete más para... No... Dale, dale, dale Ahora... No... ¡Fue! 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 Bueno, bueno Listo, 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 es tuyo Espera, me muero Te dijo Ryder Que te dé regeneración patanquearla Mataste a su chancho ahí, quizá ¿Quién está poteando? ¿Él o vos? Eh... yo Tírate guardián Sí, 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 una vez que no lo tiene, no me metí de acuerdo D-Resist Bajo otro No, se escapó, no te la puedo creer Tranqui, tranqui, usale Tempa, usale Tempa Ay, cerré muy bien, dale, 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 dale No, no, dale, dale, dale Tengo nueve pos, pero igual tengo nueve C ¿Me tiro combo? ¿Tienes este? Sí, sí, sí Juega, amigo Dale, brote, morís, dale, brote, morís, dale, brote, morís Muerto Bueno, bueno Le pego a Radiant Dale, dale, dale Listo, Radiant Que pote más, que pote más Listo Le voy a sacar una banda de vida, amigo Lo usé Tempa No, amigo, pero hay una banda perdi Listo, tengo, estoy con él, Fuerza 2 y Radiant Listo Sí, listo, lo de la casa ¡Ya me estés! Comí No No Matalo, matalo, matalo Matalo Eh, anda, vamos a practice No, necesito que vengan Creo que se va a tirar otro ¿Cuántos son? Eh, no, de momento es uno, pero escuché Creo que... Uy, pero Si se tira otro, voy Y si la estás pasando mal Eh, me casen con Pots igual, uy, pero ¿Me tenés en el C? Eh, sí, sí, tengo, tengo Y bueno, entonces Pots de acá Pumba, refilé Igual lo estoy pasando un poco mal porque le está quitando la banda, pero bueno ¿Voy? Eh, voy a dejarlo segundo Bueno, voy Ay Espérame, crew Ahí voy, eh No, me volví Ay Sí Amión, no me fijé en el video Después quiero ver los flipardos Amión no se... No, se nocheó, se nocheó Ahí voy Ah, huevá, se nocheó, se nocheó No, no chate, no chate Sacale los efectos Espérate, espérate Estoy yendo Amión, me cansé la mano Amión, ¿cómo no se potea? What? Ah, ahora, ahora Si no, si no tenés, eh, muchas Pots acá Ah, con razón Amión, lo está bardeando Lo está bardeando Lo está bardeando un chabón acá Ah Ok Se murió de caída Y el Bar también ¿A quién mataste de caída? Eh, no sé Ahí sale ¿Al bard? A Javi Javi, Javi ¿Al bard? Ah, ese era el good Por favor Le pegué uno al bard ¿Pero dónde se pone? No, pues le mandan El bard muere Manda fuerza ¡Di fuerza, di fuerza, di fuerza! ¡Pega la puerta! No, man, se tapó Tengo pico, tengo pico Sí, yo le pelé al VAR Porque no tengo pot Poteme, por favor, poteme Saca kit Es que tengo un montón de basura Dale, ahora sí Al menos tengo cinco potes Lo tiré al VAR Da fuerza, da fuerza, da fuerza Buena Amigos Yo también lo sé No, lo tiré, lo tiré Dale, ahora sí Mira, es que no sé cómo no se poten Venga Mi espada, loco, mi espada Mini youtuber También tenemos cinco puntos Go Go, hermano Y bueno, ahora sí Vamos a comer mejor Porque tipo Tipo Tipo, están minando Los modos random Con bulge 1 Todo por el video Todo por el video A ver, lo hice Ese poder yo también estaba Intentado mirando Por el mini guitar Por? ¿Por? 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 No, no No, no No, no No, no